¿Y hasta dónde puede llegar la desesperación? ¿Hasta dónde nuestra vulnerabilidad nos dota de otras capacidades? Escuche esta historia, un menor de edad resultó herido en el rostro cuando sus padres lo lanzaron junto a sus dos hermanos por encima del muro fronterizo entre Sonora y Arizona. Las autoridades migratorias de Estados Unidos no detallaron si esta familia forma parte de la caravana que busca asilo en territorio estadounidense. ¡Gracias!